Vale, volvemos por ahí Joder Joder, macho Como no puedo jugar este fin de semana Me voy a cagar en Blizzard No, no tienen la culpa Pero coño, si pongo inicia de sesión Cabrones, me podéis directamente inicia de sesión O sea, no he hecho nada He clicao solamente Joder Esto estoy tratando más en volver a la puñetera partida, macho Va, coño, con tanta Blizzard Hay que ser gilipollas Ya sé que no puedo conectarme a Blizzard Joder, me cago en tu día, macho Es que de verdad Hay que ser imbécil O sea, poner el Volver a conectar Encima del O sea, intentar de nuevo Encima, el botoncito encima De conectar Entonces cuando le clica Sin querer le clica al otro ¿Por qué ponéis los botones tan cerca Y de unas cosas de otras? Bueno, igual que el fin de iniciar la actualización Bueno, igual que me suela la polla Quiero entrar y quiero me meter en un puto ban Tío, que no me da la gana que me meter en un puto ban Yo que sé, joder Y si me meter en un ban me voy a quejar muy fuerte Porque no ha sido culpa mía Y tengo pruebas para ello Tengo el puto directo Estaba jugando en directo Se me ha apagado el PC Entonces, no me toque en los cojones Porque eso no es una norma Que me salta Una norma que sería Yo que sé, que estoy jugando Y de repente me voy Y encima He ganado en la primera ronda Entonces Más motivos para no salirme de la partida ¿Me explico? Que no me abandonen, tío Que no me abandonen Entra en el juego Dime por favor que aún puedo entrar en la partida Aunque sean dos segundos Dime por favor que puedo entrar en la partida Y puedo intentar hacer algo Te digo, me voy a cagar en todo O sea ¿Qué está pasando? ¿Puedo jugar una partida? Te han suspendido Vete a la mierda Y encima es como que la he perdido ¿Verdad? Lo peor encima de eso es El tener que reclamar Bueno A ver Si son tantos segundos me parece bien ¿De acuerdo? No pasa nada Pero yo que sé, tío Que no me gusta, tío Que no me gusta que Lo que sé Es que está fuera de mi control todo esto Yo no puedo hacer más A ver Dice que estoy en el chat Ya Pero es que es la aplicación de móvil Fuera la aplicación de móvil Ya está ¿Puedo entrar? Vale Me vas a decir cualquier gilipo Ahí es en plan Recuerda que no te tienes que salir de la partida Y esas cosas Aquí un huevo de gente Desde hace Hace un montón Que no sé qué No sé cuántos Bueno Venga Ya estamos otra vez aquí de nuevo Eric hace un huevo Que no se conecta Mi especie personal ¿Qué nivel está? 75 Un huevazo Y el tío va con el mierda El mierda Hanzo O sea que Que poca clase tiene Eric Vale Voy a estar Yo que sé Ahora que esperar Vamos a cancelar la búsqueda A lo mejor Le he estado muy rápido Joder Tío que puta Incluso también para la gente Tío O sea para Para la gente Que estamos ahí jugando Que me he salido Por algún motivo Me dice Me ha hecho mucha gracia Que esto a lo mejor Todavía hay que cambiar La pasta térmica O lo que sea Pero de repente Me dice Tu procesador está a 200 grados Digo No Porque si estuviera a 200 grados Mi procesador Yo estaría fuera de casa ¿Vale? Y los bomberos Estarían dentro de mi casa Entonces no está a 200 grados Entonces tendría que cambiar La pasta térmica Lo más seguro Porque se Se flipa Y me apaga el PC Por algún puto motivo Yo que sé Por seguridad Pues no No me da la gana Que sea por seguridad Tío Luego todo esto me quejo Pero luego al final Viene bien O sea Viene bien que sea Por seguridad No vamos a jugar Parece ser Voy a mirar Si tengo por aquí En Steam Algún juego para jugar Porque veo que No va a ocurrir La verdad No, Steam no lo tengo abierto ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Una Vale ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Iba a abrir Steam Iba a abrir Steam Desde el escritorio Escritorio No, lo he encontrado Nos hemos salvado Vamos a seguir otra partida Venga, va Y esto no nos salimos Joder Qué putada tremenda Dío Qué puto asco De verdad Qué putísimo asco Notorious No, Tracer Por Dios No te apagues Si te apagas Vamos Te desmonto Puto PC Vamos Que te desmonto Y te llevo la chatarrilla Y luego te vuelvo a coger Porque necesito Trabajar contigo Con ZBrush y demás Que si no puede Si no funciona lo que sea Me pongo en plan creativo Y hago un esto de ZBrush Intento hacer cualquier tontería Intento hacer un pato hoy en clase Más allá fatal Entonces está guay 2, 2, 2 Hola Perdón ¿Cómo que 2, 2, 2? ¿Esto qué es? La Season 1 2, 2, 2 Dice No rompes las cosas de la mesa Gilipollas Vamos A ganar, ¿eh? Yo no quiero aquí tonterías Yo no quiero aquí Estúpidez humana Si hay que ganar Hay que ganar Te he distraído Para que venga la OT Y te mate Sé la estúpida Se ha gastado la tontería esa Hasta es jodísimo Me ha matado Porque soy imbécil Y también estoy un poco nervioso A que no se apague el PC Pero me ha matado Por el simple motivo De que no he intentado matar a Mercy Y yo que sé Tampoco tenía asaltos No tenía nada Entonces he sido un poco estúpido Así que vamos a concentrarnos Y para adelante Tengo todo mi equipo Que está peleando con el punto Coño, ¿qué te está pasando ya? A ver Espérate, que tengo aquí A una persona del teléfono Que tengo que decirle Que ahora no Joder, ¿dónde ibas tú? Espérate un momento Nada, da igual Luego le contesto No, ya me ha contestado Espérate Tengo que mandarle un puto mensaje Porque es que si no Aquí en medio de la pelea No pasa nada Si está todo correcto Le mando un mensaje En plan de En plan de foto Porque yo no soy muy así Cojones Que ha entrado un Reinhard Espérate Ahora continúo con el mensaje Oh, ha muerto el otro Espérate Ahora sí que puedo mandar un mensaje Sin ningún problema Madre mía Que pone una copa Y un punto al final Yo soy de poner comas y puntos Al final de las frases En Whatsapp Aquí dices Pues sí Comas, puntos, acentos Yo en Whatsapp Quiero escribir bien La verdad No quiero escribir de mala manera Mira, tonterías mías ¿Qué es esto? Esto se rompe Ya está Oye, cuánta gente hay aquí, ¿no? Hay que matar al Healer Que este se mueve un huevazo Me he gastado dos saltos Porque sí Desgraciadamente ¿Dónde vas tú Con el Kamehameha? Capturando, capturando Ha lanzado el de este Ya has muerto por eso Uh, para atrás No quiero saber nada Tú te puedes pelear con los tanques Yo no me puedo pelear Bueno, en teoría sí que me tengo que pelear No, no me revivas al otro, tío Lo ha revivido Al mierda es este Mátalo, mátalo, mátalo Quieto aquí Si no te mueves No te verán Su visión se basa en el movimiento Ah, no le he dado a nadie Ah, soy imbécil No he contado el tiempo del De reutilización de la mierda esta De flash Uh, me ha pillado ahí un poco Lo bueno de todo es que no me ha matado Entonces, está bien He hecho un TP, por cierto No sé si lo sabéis He hecho un pequeño TP Joder, me ha matado por la espalda Eso es súper ruin, tío Ese se que hay banearlo Joder Más con tonterías ahora Eh, que estamos al 90% Hijo de puta ¿Queréis irte a la parante? Ah, hola Yo qué sé Me ha hecho hola Yo como mínimo A ver, ¿qué hacemos? No tenemos un salto Tenemos un salto ¿What? No te he visto, tío No te he visto para nada, macho Joder, el otro me está solamente pegando Tío, ¿qué mierda es esto? Un punch man Que aguento No he visto nada, oye Por cierto Tampoco pasa nada Pero me sorprende Hablabais más Cuando me estaba desconectado Que ahora cuando estoy en live Pero bueno No, hemos perdido la primera Están hablando por el chat No entiendo qué están diciendo Hablan de un dialecto súper Ah Súper confuso para mí Que es inglés No sé qué decir Ya es suficiente Coño Pulsa sin querer Por cierto Mola un montón Porque voy a las clases de inglés Y bueno Sí, hay ejercicios O etc, etc Pero lo máximo que se hace Bueno, lo máximo Lo normal que se hace En las clases de inglés Es hablar en Hablar de algo en concreto Y en esta ocasión Hemos hablado de economía ¿Tú sabes lo putamente gracioso Que es estar ahí En inglés Intentar hablar bien? En plan You have You have money And you You buy Objects And 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 these objects Is value for you Because Es important Y esas mierdas Estaba viendo a Nimu Atentos A la majestuidad Que tiene aquí Nuestra amiga Ninfa Viendo a Nimu Mientras Está en un directo O a lo mejor Lo tiene en directo Es fantástico Es decir Dos en uno Puede hacer lo que quiera Oye, ¿qué le pasa Al Macri Y a la tía esta Que siempre están juntos Que no paran de moverse Oye, Macri Hijo puta A ver, Macri Hay que acercarse Macri O sea Cuando baja un tracer Por ejemplo Cuando baja un tracer Tienes que hacer Que Macri Se gaste su stun Su dash O sea Su Su granada Que te ciega Los ojos Y entonces Cuando hace eso Tú te acercas a él Porque la gracia Que tiene Macri Es a distancia Tío Yo adentro, ¿vale? Yo si no os importa Yo voy entrando Voy capturando la zona Pim pam, pim pam Ahí Ay, qué bueno Que os pone nervioso Una Atrecia Por aquí dando vueltas Vale, hop Hop Ahora bajan ¿No? ¿Bajáis o no bajáis? No bajan Pero bueno Al menos mi equipo Haber aprovechado El de esto, ¿no? No habéis entrado Maldito Joder Entre el ninja El, 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 el El, el Macri El, el Bombas Me cago en todo De verdad, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto lo que hace Macri? ¿Lo habéis fijado? Ya son dos veces que me lo ha hecho Me he intentado acercar a él Y lo que ha hecho Es tirarse para atrás Literalmente Ha hecho un dash Y se ha tirado para atrás ¿Por qué? Porque sabe perfectamente eso Oh Oh, no tenía asalto, tío Cagüito Me ha matado No tenía asalto para atrás También tengo un directo de calibre Joder, ninfa Es inglés, tío, Oxford Yes, we can Ay No, cuando, a ver Cuando me pongo Hablo de puta madre inglés O sea, no me jodáis Uh Yo no quiero moverme de aquí Perfecto A por él Te has quedado sin Oye, me cago en la Mercy, tío De verdad, ¿eh? Es que, ¿qué pasa? Son pareja o algo, tío Yo me he enterado Coño Hasta Macri tiene pareja Y es un logro solitario Me cago en tu tía Maldito Lucio Son... Son pre-made Ah, ¿por dónde son pre-made? Madre mía Pues sigue estando el rato juntos Es que no puedo elegir Las he pillado Las he pillado ya empezando Yo me he pegado aquí Es que no matamos a la Mercy Tenemos un 20% de 73, señores Un poquito de seriedad Dios, que han puesto Buffo y esas cosas Vale Algo ha pasado ¿Dónde está? Ey, hijo de puta O sea, basta ya De verdad, tío Venga, baja, baja Baja Toma, para ti Un regalito Uy, casi, pero no Te estoy golpeando, tío Pero no te funcionan Las balas te rebotan o algo Rompete el escudo Un poco más y me pilla, ¿eh? Uh No quiero saber nada De Macri Vale Muerto, muerto Tú también Muerto Capturado Estupendo ¿Quién está aquí ahora? ¿Quién es tú? Oye, tío, basta Ha vuelto muy rápido Entre los muertos o soy yo Bueno Pues tenemos a un chino de multas Eh, te he visto Te estoy escuchando Míralo Míralo Que te estoy escuchando, tío Que a ti Tú no te escapas ¿Qué hace un emo aquí? ¿Qué hace Ripper aquí? Necesito un hacha ¿Por qué necesitas un hacha? Me supongo que el Animal Crossing, ¿no? ¿En el Animal Crossing puedes tener un hacha? Me supongo que solamente puede gastar a árboles Una lástima Ahí lo que podía hacer yo con un hacha Lástima que no sea un mago Te imaginas Eh, Reaper Hay que matarlo, ¿no? Ya está No sé Me dicen Mata a Reaper Yo te mato a Reaper En un momento Madre mía, rata Cómo revienta Está on fire, ¿no? Anda, te pone incluso el tanto por ciento de las ultis ¿Qué dices? Esto está chetadísimo ahora, tío Oye, hace tiempo que no he jugado al LoL, ¿eh? Deberíamos tener que jugar otra vez al LoL Tendría que actualizarlo Eso va a ser graciosísimo Entonces me pondría actualizando lo demás Hasta luego Algo Alguien he golpeado Como mínimo alguien he golpeado La tía de esta, la tía de esa Bueno, está muy lejos Yo paso The fuck Están con todas las ultis, tío Que eso es mucho, joder No puedo hacer más Tiene para atar a árboles Ah, qué lástima Han ganado Me cago en Bueno Han ganado Se han intentado, tío No lo sé La anterior partida Se puede decir A ver cómo La anterior se ha contado como derrota, ¿verdad? Porque me han desconectado O sea, directamente el juego me ha dicho Toma por culo Y me ha desconectado La primera partida No quiero saber nada Oye, ¿cómo estamos de Perfeo personal? Sí De nivel ¿Nos intentamos sacar una caja? Qué bonito Con la utilidad de Venecia Ahí a fondo Madre mía Tracer Me enamora Si hago así Mira Qué bonito todo ¿Vale? Nos quedamos así No hace falta que vea toda la interfaz No, la verdad es que sí Porque quiero saber cuánto tiempo llevo de texto Mejores momentos O Pero la anterior partida no Que la anterior partida la jugué bien, tío La primera partida la jugué muy bien Esta ya no Lo que pasa que Claro No, no, da igual, da igual No creo que me pase nada, ¿no? Es decir A ver Sería la primera vez Que me desconecto Lo que viene a ser En una ranked Mira qué tan mesto Total No lo necesito ahora mismo Pues eso Lo que estaba comentando Nos han presentado A la profesora nueva De 2D Y bueno Pues Pues estamos ahí Haciendo un poquito de paisajes También nos ha comentado La profesora De que vamos a tener interacción Con 2D y 3D Es decir A lo mejor se hace un concept artist De algo en concreto Y luego tú lo implementas en el 3D Mola Porque en tema de personajes Ya sé qué es lo que quiero hacer Tengo un personaje en la cabeza Sinceramente Uno muy bueno Bueno, muy bueno Tampoco es muy original No lo vamos a negar Es tan Es tan bueno así Pero lo bueno de todo es que tiene Distintos estados Como Si habéis visto One Piece Tiene digamos Como marchas Y tiene El 1 El 2 El 3 Y el year 0 Lo he pensado bastante bien Y a ver si me salen bien las cosas Y esto pues Lo tengo que Al mismo no me va a dar la gana Decirlo Porque es una idea que tengo yo Y Puede haber algún Quieto Plagio por ahí Cierto es que no soy nada conocido Es en plan Wow Voy a Voy a coger a este tío No Muy probable de que no pase nada Pero prefiero callarme en la puta boca Hacerlo yo Tenerlo yo bien bonito Me cago en tu tía Devuélveme a Tracer ya Ya Devuélveme a Tracer Es que me cago en tu Gilipolle A ver Joder Que agresividad Joder A quien voy tío ¿Cuál es la siguiente waifu? Bridget Bridget ¿Cómo coño se llama esta mujer? Vamos a ver con la 11 ya está Ay no coño Que rubia no La clásica es así en plan pelirroja Vamos con pelirroja Y la otra La bla Está guay Venga con azulito No es pelirroja en sí Es morena Castaña Que morena Que cojones Es castaña Pero yo que sé Se acerca bastante más al rojo Que la otra Pues eso Había interacción Y el personaje que tengo yo pensado Me está gustando mucho En tema de 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 Sexo Ya sabéis que a mi me encanta siempre Pero En tema del sexo del personaje No sé si hacerlo en femenino O en masculino No tengo ni idea Eso ya veré Cuando vaya la cosa Sacando Saca blog Y no trasplaje a la persona Te robaron la waifu Serán putos ya ves Tío Y luego no lo hará bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver qué skin de mierda tienes Mira qué skin Mira qué es esto ¿Qué es esto? ¿Qué skin es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es que no tienes ni idea Es que eres un mierdas No, no me mire No te voy a saludar Me da igual A la gilipollas Es que No, 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 no 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 Ahí va No No me da la gana No Vale, 3 se lo hace bien Uh Coño, qué susto Vale Uy A ver Pueda de ahí Uy, casi un poco más y Bueno, si no quieres aquí defender el de este Y lo único que quieres es disparar Pues me parece muy bien Uy, casi le tiro para atrás Te pongo un poco de sustancia ¿Qué hace este equipo? The fuck ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Porque estamos avanzando demasiado ¿Qué les pasa? ¿Tienen gente AFK? Ah, no puedo curarte Porque dan Ah, pues entonces tenemos un Ana en el equipo contrario ¿Qué le pasa? No, en serio, ¿qué le pasa? Porque hay Porque hay un montón de gente con estrella Y yo no tengo ninguno en mi partida Ah, se ha ido de la partida Estupendo La partida se cancela en seis No, bueno, no pasa nada Prefiero que se cancele A que de repente en ellos Hola Prefiero que se cancele A que ellos pierdan la puñetera partida Sinceramente No tengo ningún problema Me parece correcto Una putada Pero, eh Es una partida que no cuenta Si vamos a PC personal Competitivo Ay, mierda Sí que cuéntame Me cago en la hostia Menos de un minuto No Bueno, de momento estamos en positivo Con el otro Y tengo que empezar Empezar a pensar en props Y esas cosas Es decir Objetos Environments Y va a estar bastante chulo Me va a gustar mucho Porque voy a tener que Sacar mi creatividad a tope Oh, ahí Ahí Y sacar todas las ideas Que tengo en la cabeza No es poca broma Pero, ¿dónde está? Esto está hecho un puto desastre Bueno, por estos cajones En sí Hay un Hola, Nicolai Hay un Hay una libretita Que tengo yo Bastante guay Y es donde apunto Algunas cosas Cosas que se me ocurren Aunque no sean originales Digamos Hostia, esto Puede venir bien aquí, ¿no? Y es de CTC Incluso alguna que otra historieta Y demás Bien Mi waifu Mi waifu Ahí estamos Y eso En tema de historietas Tengo A ver Cuando digo que no es una original Hay una historieta por ahí Que es en plan De un Dragon Slayer Que no es nada del otro mundo Obviamente Pero El objetivo en sí No es el que sea Un Dragon Slayer O sea Lo que viene Es un cazador de dragón Sino Digamos un poco El mundillo TTC La gracia Lo que viene a ser De eso De esa pequeña historia Sé que no debía contarlo Como he dicho Coño Sé que no debía contarlo Como la anterior ¿Ves? Que he dicho Mejor no cuento nada El personaje está más reciente Que la historia Pero bueno La gracia que yo quiero hacer Con esa historia Es el hecho de que El personaje es un Dragon Slayer Es el puto amo En su profesión Pero No hay dragones O Hay muy pocos dragones Entonces digamos Su profesión Se va a la mierda Literalmente Y eso Sinceramente Para mí O sea Estaba pensando Lo que viene a ser En la caza furtiva Que hay actualmente Con los animales Ahí todo el puñito Venga vamos a cazar Este rino ascendente Porque es el último Del mundo Y dices Gilipollas Si es el último No lo mates Capullo Y demás Pues eso prácticamente Lo que es Entonces pues El personaje sería Más o menos Intentar buscar un poco El Lo que viene a ser El Buscarse un poco La vida En este pequeño mundo En que ya los dragones Ya no están Y su especialidad Es el Es matan dragones Que prácticamente Es el mejor De todos ellos Entonces Trabajo como mercenario Y etc Y esas cosas Hola Me han dormido Que asco No tengo ganas de dormir Trabajo como mercenario Y como es el mejor De todos Lo que hace Se pone de los O sea Digamos la gracia Del personaje En su momento Es que cuando Se enfrenta con todo un dragón ¿Vale? También saque un poco La idea de Fairy Tail Y el tema de De El del Explore Skyrim ¿No? Que cuando matas a un dragón En esos juegos Bueno En ese juego En concreto Digamos Absorbes el arma Del dragón No les voy a contar esto Cuando estoy aquí En medio de una puta pelea Pero me la suda Absorbes el arma Del dragón Y entonces Pues yo que sé Aumentas un poquito Más de experiencia O yo que sé Mil historias ¿No? Pues la gracia está En que como ha absorbido Tantos dragones Tanta experiencia Tanta fuerza Tttc Es más fuerte Que todo lo normal Y cuando lo contratan Como mercenario Es en plan De que cuando llega Él Al campo de batalla Tengo dos dudas De hacer Sinceramente A lo mejor Es más adelante La primera Pero la primera duda Es en plan De que el equipo enemigo O sea El enemigo Directamente se rinde No quiere luchar ya ¿Vale? Pero creo que lo que voy a hacer Mucho mejor Sería Que en el primer encuentro Que tienen Los destruye Él solo Es decir Les revienta la boca Todo el equipo enemigo El equipo enemigo O sea Todo el enemigo Y entonces Mira que se va avanzando Un poco la historia Que lo contratan otra vez No sé No sé cuánto Pues el enemigo Y dice Yo no quiero verla Contra este señor Porque me revienta la cabeza ¿Me explico? Y etc Bueno me muero el sueño Así que chao Nos vemos Late Y eso Pues es un poco Digamos La gracia de la historieta No es el Que pueda transformarlo En un libro Sinceramente Si tengo donde escribir Y narrar historias Ettt Podría intentarlo No lo voy a negar Que se queda ahí Aunque no esté tan mal Hacerlo A ver Quien es la curación Y bueno Pues la gracia sería esa O sea Digamos dragones Habrán Nada O sea No habrá interacción Con los dragones O casi nada Entonces pues No sé Me ha parecido gracioso En su momento Lo tengo por ahí apuntado A lo mejor tengo más apuntadas Cosas más Más por ahí No sé Pero de momento es lo que tengo Y del personaje Sinceramente No es nada original Porque El personaje Hola Pedro ¿Qué tal? ¿Ya te acabaste De Dragon Quest? ¿Lo uso? Sí Ya está Terminadito Coño Qué susto Joder Y el personaje En sí que tengo yo en mente Digamos Es Controla el fuego Entonces ya veis que Dragones Fuego Más o menos Tío Todo a lo mismo Tengo que intentar Más o menos Que varíe un poco la cosa No lo voy a negar Pero bueno Es tampoco complicado Necesito sacar Mi creatividad A tope Oye Qué asco Oh dios Yo ni he terminado El capítulo En Youtube Ah es verdad Tío Vas a tener Un pequeño problema Tú El uso Si estás viendo La serie Y demás Y te está gustando Vas a tener Un pequeño Gran problema Tío Lo siento mucho Pero esto Es fuerza mayor Y no puedo Controlarla Parece ser De que en Dragon Quest He intentado subir El último capítulo De todos Y me banean A nivel Directamente Mundial Sin A tomar por culo Me banean el vídeo Por enseñar Contenidos Del final Del juego Del final De todo De todo el final Entonces O lo veis por otro sitio Que tiene algún permiso Especial Lo que sea O O yo que sé O juegas tú Coño Que está bastante guay Ahorras un poco Y juegas en la plataforma Que seas Si puedes Claro Otra cosa Y vas a ser una putada Porque Coño No estoy concentrado En la partida Para nada Estoy haciendo una mierda Sinceramente Uy Ya está Joder tío Es que tienen un bastio asqueroso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así son uno Yo hago así No He muerto Y eso Me banean el vídeo Me banean el vídeo Pero O sea Voy a intentar otra vez Subirlo Ahora Mira Lo puedo subir Intentar Lo voy a intentar subir Otra vez Ahora A no ser que me pase algo Pero Voy a intentarlo otra vez A ver qué pasa Si lo subo otra vez Es que Va a ser que no Pero lo subo otra vez Y si me dicen No Baneo mundial Pues ya está Tengo los dos Mesines en directo Anteriores Este es el final Sí Este es el final Vale Que es el último De todo A ver Exportar A youtube Y dice exportación Vale Emplanto el que emplee O sea Cinematicificar Porque Le puedes dejar Hasta que Al final La gente Busque la cinemática Que está pasando Porque está todo oscuro Esto Sí Cierto Puede Es verdad Se puede hacer esto Se puede hacer Lo que pasa que No Me manean lo que viene a ser A partir del Del combate O sea Me manean varias partes De este Me manean sobre todo Los combates Contra jefes Hay un jefe Antes del jefe final Me manean ese jefe De ahí Luego me manean El jefe final Y luego me manean La cinemática Después del jefe Pero la cinemática De esta De esta tocha Bueno Cinemática tocha Y luego me manean La cinemática Que dura 10 minutos Enteros Que creo que son Sí Dura 10 minutos O sea Los banners Si que te tipo O sea 10 minutos Y lo que duren Las peleas Me manean De varios trozos Y me dicen directamente Baneo mundial Entonces ¿Vale? O me descargo el directo Y te lo paso por un pendrive Cuando llegue el momento O yo que sé Tío O tendrás que buscar Otro gameplay Por ahí Me supongo que habrá Un gameplay por ahí De no comment Y esas mierdas Entonces Que por cierto Te has terminado El primer directo Seguramente Esta gracia El tío de la vara Te hago un spoiler ¿Vale? Porque no sé Bueno Dependiendo Yo voy a subir ahora el vídeo Si me parece Si no me dicen nada Perfecto Si me dicen que no puedo Te hago el tema Del spoiler de la vara Que no es un spoiler Joder Pero es Es como quedo Yo aquí Yo aquí disparando Oye tío Que buena puntería Tienes ¿No? Ja Revive eso Gilipollas Te reventa Al tanque Oye Necesito curación ¿Hay un healer Por aquí Todo guapo? No hay ningún healer Está guay Hazlo tú No me da la gana Vas a perder Pues muy bien ¿Qué dices? Una flecha Un muerto ¿Qué? ¿Mataste al final Pues con la vara? No Ese es el spoiler Lo intenté Me puse nervioso Le faltaba nada de vida Dije Quiero hacerlo Y al héroe Le faltaban como muchos turnos Para que le pudiera atacar Y quitaba muy poco Y entonces tenía que hacer Varios turnos más Y no me podía arriesgar Me puse nervioso Y no lo maté con eso Así que Ese es el spoiler Pero Pero ya está No No es nada especial ¿Vale? Pero tampoco te lo hay que decir Coño Quería que estuvieras ahí Al fin del cañón Y dices Hostia Lo va a hacer Lo va a hacer Y bueno Coño Que me han echado He puesto la bomba ¿Alguien? O ha explotado en el aire O en el suelo Porque en el aire No puede Me cago en tu En tu autopuntado Yo me quedé En la dormida En mitad del directo Pues los puedes retomar otra vez Es decir Los directos míos Están resubidos Están resubidos Hasta cierto momento Creo que incluso podéis ver Toda la serie de Dragon Quest En Twitch Si Podéis ver toda la serie de Dragon Quest En Twitch O sea Tardan bastante Porque estoy viendo Tengo uno Del 7 Tío O sea Tengo uno De hace 2 meses Aún Aún podéis ver Incluso El primer capítulo De Rise of the Tomb Raider Aquí en Twitch Aún podéis verlo Tío O sea Es Es una barbaridad Entonces Hace 4 meses Hace 4 meses Que publiqué O sea Que publiqué Que hice el El primer Pero ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo esto Ah no No Es muy raro No puedo Hace 4 meses Que sí Mira 3 partidas partidas No sé Pero es igual Lo tienes por ahí Así que Si Por algún motivo No puedo Una partida cojones Que he perdido todas En este momento La puta mierda Macho Me ha encantado Ese ¿Han dicho eso? No me he enterado No me he enterado La verdad Me da igual Me da igual A sus tonterías Me tiene que ver Como 3 veces Porque llega un punto En que me duermo Porque no Les pongo El día antes de dormir Joder Perdón Izquierda Sí El chat ¿No? Que a ver Que hay partes Que sinceramente Es que ha cambiado Todo el rato Lo que pasa Lo bueno de todo Es que es el final Que el final Sí que Me paso muchas Mazmorras andando Porque me flipo Bastante Y subo un huevo De nivel Mililéxica Yo sí que tengo Mililéxica Mililéxica Madre mía Es algo así Queda un fondo de pantalla Súper bonito ¿Habéis visto? Estamos en Venecia Teatro del canto Teatro del canto Que a lo mejor Es teatro del canto Que dices Muy bien Pedro ¿Te he dicho antes algo? ¿He dicho hola antes? Creo que sí Bueno Se está subiendo otra vez El último El último directo Si A ver Te lo pillas Si al momento Si no me lo pilla Pues entonces Perfecto Si me lo pilla A ver Hay una persona Que tiene un Icono de tracer No me jodas Te jodes Entonces Luego también está El postgame Aquí ya veremos Lo del postgame Está subiendo Voy a estar aquí Pendiente más o menos De YouTube Por si acaso Porque no quiero Que me metan Las reclamaciones Y se me diga Ah pues ¿Sabes qué? Ahora van Y dices Pues hijo de puta O sea van Me ha metido un strike Eso es lo que mueve En los juegos De Donald Quest Ver todo Buscado en cada esquina Pero me duermo Es porque Ando en Curro De la U Como lo que soy Es incompetentes Me tengo que hacer El doble de esfuerzo Para entender Y me fundo Joder Y pues yo que sé Pues míratelo En tus horas libres O algo así O dices Vale Pues he mirado Hasta este punto Vale Pues otro día Miro el siguiente Y vas así poco a poco Porque me has dicho Antes que te lo miras El primer capítulo Como tres veces Joder Que no pasa nada Pues si el primer capítulo A flipar Pues si el primer capítulo Eh Has mirado como tres veces No sé ni si cuantos No sé qué puto capítulo es Que también está publicado Que dura cuatro horas Casi cinco creo Así que vas a flipar Con ese capítulo Y el capítulo Que dura cuatro horas Casi cinco Flipa O sea Ahí es un Walla Vale Que fue imbécil En su momento Y dije Venga voy a hacerlo Hice tal cosa Y duró más De lo que debería ¿Qué pasa? ¿Por qué está re inja Todo el rato por aquí? Ah espera No me he hecho res aún Espérate 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 Ahora Me ha costado Arrancar la pistola Esta Uy casi lo mato Tío Llego a matarlo Joder Yo pensé Que ese era El más largo Hostia Ya tiene que estudiar Alemán Venga Koa Yo tengo Un alemán En clase La verdad Un compañero Que es alemán Han muerto Todos No pienso ir O sea Si no tengo Gente aquí detrás No pienso ir Ya me está chorregando O sea Paso Tremenda Irme para allá Oye ¿Qué está pasando? Porque estoy perdiendo Todas las partidas De repente Porque estoy perdiendo Todas las partidas Joder Macho Dinos algo en alemán Ahí Cuando estudias una lengua Rara que no sé inglés Por ejemplo Dice Dí algo en alemán Dí algo en chino Dí algo en portugués Dí algo en portugués Digo Joder Que estoy estudiando eso No estoy haciendo el puñetero Payaso para ti No será tu día Bueno pero es que Lo bueno de todo Es que la primera partida Me ha sido bien La jugada La primera partida Me ha sido muy bien El problema es que El PC de repente Se me ha apagado Por algún motivo X Que no acabo de comprender No vas a morir Pero como Si le hiciera Joder macho Con los giles ¿Dónde está el carro? Por cierto Coño Si estoy atrás Y están tan avanzados Pero que me cuentas No me voy a ir directo Pero a ver Va a ser unas frases Básicas A ver De hecho Que me corrijes Que me equivoco El alemán y el español Comparten muchas estructuras Ah si En serio No era del inglés y alemán Bueno Ya empezamos Era el chino Y el búngalo En que compartían Similitudes Arriba hay gente Oye oye Te he visto Joder macho Coño No empieces a escribir En alemán No empieces a escribir En alemán Que la tenemos Vamos a Vamos a respetar aquí El idioma del canal Que es el puto francés No dice uno En mi equipo Estamos siendo jodidos Espero que no veas Me tiene una paliza Tremenda esta gente Debe que me vea el personaje Pero no quiero Quiero a Tracer Me gusta Vale Me dejó que me concentre un poquito Porque no creo que vaya muy bien Esta partida Y me guste Y luego ganarla Está muy jodido Se puede intentar Pero está muy jodido Venga capitana Marvel Dame fuerzas ¿Dónde estás? Cabronaza Esta es la que me puede fastidiar Bastante Joder macho Pero intenta pronunciar No No va a caer A mi tiene gente Estudia alemán Me ha dicho que eso Comparten significados Con el inglés Pero la estructura del español Es una mezcla rara No lo sé No lo sé Híjate Espérate Voy a A ver Voy a el traductor ¿Qué te crees? Que lo voy a utilizar yo aquí Pegar Detectar idioma Él no quiere Pensé que él no quiere A ver Voy a intentar Voy a intentar A ver J J 6B A ver 6B Eso es una puta Eso no es una B Eso es de beta O algo así 5 minutos Para que se termine De procesar El vídeo A ver si funciona Ya ves Tenía infligido Plata Mal Pero bueno Esto aquí Esto ya Esto está mal Esto está mal Porque esto tiene que estar así Y demás Venga Si os comportéis bien Os enseño un poco El programa de Zbras Al final del todo Y demás ¿Y eso qué lo dice? Oh Lo ha hecho el healer Madre mía 3 goals Pues será Serán tiempo de objetivo Eliminaciones Y daño de héroes Pero bueno O sea que flipando Tengo 3 de oro Me da igual O sea Puede ser tranquilo Estas cosas Pueden ser tranquilo Falso Puedes decir también yo Me too Y ya está Es decir No tienes credibilidad Porque no puedes ver A nadie más Solo te puedes ver Las tuyas Entonces He venido Por una parte mala Que no debería venir Por aquí Debería mejor Venir por aquí Joder Me cago en todo macho Me he cruzado por el media Me han disparado ¿Qué está pasando? Hay gente por aquí Haz tus cosas Tú dispara Yo voy por aquí Ahora viene el combate Joder tío Con el auto puntado Es que tienes Ato puntado Asqueroso de mierda Y luego te crees Me cago en ti Nicolai O sea Deja de escribir ruso Que no me entero Que dices B es como la doble S Como la doble S J J J J J J J J J Es así J J Eso es muy Muy ruso J J Joder Es en ruso O en alemán Que siempre están cabreados Cuando hablan entre sí Que parece que es este Míralo Yo estoy aquí dando un poco de vuelta ¿Qué te parece? Ha muerto Pobre imbécil Venía por mí Pensaba que me iba a matar Pero No ha pasado lo que tenía que pasar Vale Capturamos la zona Capturamos la zona Oh que viene este por atrás Buah que mala Es que la bomba El problema está Que algunas veces Me pienso que está más cerca De lo que vería Se pronuncia Jaija Una puta Pues ponlo No pongas No pongas Jaibe Pon Jaija Ya está Jaija Quieto 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 Se imbécil Estaba luchando contra una tía Que es autopuntado Buro Con 373 Se más pussy Tiene gracia Porque No si yo se utiliza Tracer Lo que pasa es que esta noche No estoy fino Estoy haciendo un poco el imbécil He tenido días y días Sinceramente Tampoco soy la mejor Tracer de Europa Obviamente Se lo dejo a otro Yo soy la mejor Tracer del mundo Es que esas mierdas Hala Hila y pollas A ver Macri es malo Con Tracer Es decir McDowell Es que está Toma por culo Macri es una cosa Hay que capturar esto ¿No? Oh Te va No lo ha matado Por cierto No lo ha matado Punto de mira Punto de mira Oh Vas a morir Perfecto Procuramos un poquito De vida Le ha matado a nadie Tío He hecho mal Quería hacer dos saltos Pero he hecho un salto Y lanzar la bomba Tiene que haber hecho dos saltos Y lanzar la bomba Entonces se la pego Al tío oeste Y lo mato Tío Pero soy imbécil Y he muerto por su ulti Coño Hubiera muerto igual O no Por su ulti Pero al menos el tío este Estaría muerto Entonces no fastidiaría más Entonces es un poco Y me he metido ahí tal cual Pero eso Do a bit So No sé Tío Tío O sea No sé No sé que me estás hablando ¿Por qué de repente Se ha transformado esto En un canal ruso? Pasa que diría O sea hablo en catalán Pero es que la mayoría Habéis en catalán Entonces no tengo ventaja Y en inglés ¿Me entenderéis igualmente? No es mi noche jugando Al overwatch Coño Me ha pegado una hostia Joder Que amabilidad ¿No? No es mi noche Al overwatch ¿Cuánto llevamos ya? Cuatro De cinco De diez Vamos a hacer la otra Venga va Vamos a hacer otra Y luego yo que sé Depende de como sea el asunto Vamos a Arcelerar las Invento el idioma Como el que creó Del señor de los anillos Ahora me voy a poner Yo a hacer el idioma Es persevere Tan lindo en el alemán Pues primero si tal cual Hostia Joder Ya tenemos aquí Una cierta relación Un cierto feeling Entre nosotros No hace falta que me lo digas En el alemán Además El alemán es una lengua Muy agresiva Joder Si me dices esas cosas En el alemán Es como muy agresivo todo Si me lo dices en francés Ya es otra cosa Y dices Coño Que dulzura Hola Klingon Joder Ja 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 Madre mía Hay gente que se aprendió Klingon Que dices Pero tío Como distingues Como distingues Las palabras Pensé de reportarla Por Autohaim Si Le reporto por Autohaim A un personaje Que tiene Autohaim Te imaginas Y encima lo banea Se da la polla Tío Así en plan Hostia Persio Pero que guapo Con papas volando Por en medio Hacia tu torso Sí En plan así El buen El buen Alemán Los animales Se pueden aprender Están hechos por Por completo Y no son palabras Sin más ¿Qué dices? ¿En serio? Tienen estructuras Y demás Joder que guapo No me sirve para nada No pienso apretármelas De ninguna forma Es decir Para lo mejor En alguna Parte de la película De hostia Están hablando en élfico Entonces entiendo No hace falta que lo lea Hay subtítulos Y a lo mejor Hay gente que dice Eres tonto Están los putos subtítulos Para algo Entar o tasadar A ver Quien sabe A ver A ver A ver que he dicho Entar o tasadar El que lo creo Eso toma su tiempo A ver ¿Quién no lo creo? No sé ¿A quién sabe Al becedario Lo busco y lo digo No, Nicolai No funciona así la cosa Si no lo sabéis No lo sabéis Pero no vengáis ahora De repente A buscarlo por ahí A ver ¿Avecedario? Alternativo De Homestruck Homestruck Tiene mucho tiempo libre Entar o tasadar Eh No, pero algo Tenemos internet Me jodáis, tío Por favor Es decir Vamos a jugar un juego Venga Vamos a jugar un juego Frase de película Necesitamos un barco más grande Esa es la frase Mitiquísima De la película Feku Dación ¿Qué tal? Sois chilepollas Ay Tiburón Ahí está, tío Buen Shadow Buen Feku Ahí está Es buen tiburón Me tengo que acordar ¿Qué está pasando? No crucéis los rayos Bueno, ya se ha dado Ya se ha dado Bastante pista Ya habéis visto la pista El de este Alternian Joder Es que lo siento mucho El de este Caza fantasma Madre mía Shabo Estás Estás que no puedes Oye Estás que no puedes Yo que sé A ver Si me invento No sé Me invento A ver si me pienso Otra película Serpientes ¿Por qué tienen que ser serpientes? Esa es la frase Hay muchos muertos Que me hacen la vida Y hay muchos vivos Que me hacen la muerte Señor dos anillos Me lo he inventado Yo que sé No, pero el juego Es en plan Que yo digo las frases Y vosotros las adivináis Cabrones Aquí Decíais What? ¿Qué frase he dicho? Serpientes ¿Por qué tenían Que ser serpientes? Serpientes Era bien No Y la edición No Tampoco Nunca dijiste Que solo vos Podías decir las frases Pues lo digo ahora Mira Te explico una cosa Mi canal funciona así Es decir Yo no estoy ni jugando A la puta partida Mi canal funciona así Así Así, eh Cuidado Mi canal funciona así Invento reglas Venga No es difícil No es difícil Pero está ahí Son dos Son dos frases Son dos frases No Una frase ¿Cuál pongo? Es que hay dos frases Que es positivo Y otra en negativo Chocolate Odio el chocolate Es complicada Esta, eh Puede ser Depende de vuestro nivel Chocolate Odio el chocolate Y venga Voy a dar una pista Porque creo que es bastante complicado Bueno, de momento voy a aquellarme Luego si no Si no acertáis Os digo la pista Estoy diciendo cosas interesantes Y no puedo hablar Joder, tengo que hacer un tar show Algún día de estos ¿Os apetece que haga un tar show? Es en plan Ahora chicos Estamos aquí para hablar Charlie, la fábrica de chocolate No Vas a morir Que lento lo escribo Chocolate Odio el chocolate Yo apoyo el tar show Pues un día de estos Lo hacemos Lo hacemos Lo hago yo Bob Esponja tampoco Bob Esponja Bob Esponja Me ha sorprendido incluso La respuesta, tío Que fuera alguna película Sí, vale Pero Bob Esponja Tío, que está bajo el mar Bueno, también es que Ralph El demoledor Ahí estamos Que en Sudamérica Es rap el demoledor Y aquí en En Spain Es romperral Pero te admito igualmente Nicolai Felicidades Te ha ganado esta galleta Tío Sal de aquí Anda Tío, sal de aquí Sal de aquí Jejeje Warriors Salgan a jugar Ni puta De la película Warriors A lo mejor No tengo ni idea Sinceramente ¿Qué otra película? Estoy viendo por aquí Que hay películas Que tengo un poco No, no Las películas están más para abajo Esta es súper fácil Esta es súper fácil Venga Tienes que saberla Esta Oye Que yo pongo las frases No a vosotros Esta es súper fácil Súper fácil Hazlo O no lo hagas Pero no lo intentes Venga Por favor Que es súper fácil Esta película Vamos Vamos Es que Es que Como 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 falléis Como falléis Me voy a poner muy triste Star Wars Ahí está Tío Joder Que son Algunas frases son muy fáciles Voy a intentar Venga Esta Esta Buah Es que Esto 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 es un poco complicada No la voy a decir Muy bien La verdad Pero bueno La frase es ¿Me estás diciendo Que he puesto un cerebro anormal A un monstruo De dos metros de ancho Por tres de alto? Creo que es un poco Un poco más así la frase Si no Encoge otra frase por ahí Y se acercará un poco más A la película O sea No le responde Eso es Star Wars La mierda Segunda película Pero bueno Mi frase es eso ¿He puesto un cerebro anormal En un monstruo De dos metros de ancho Por tres de alto? Una cosa así Dice Y coge Al de este Frankenstein No Jovencito Frankenstein Madre mía Koa Madre mía Madre mía Acaba de ganar muchos puntos Para mí Que lo sepas Madre mía Peco estaba cerca Pero no es Jovencito Frankenstein Es Frankenstein a secas Coño Pues ya está He muerto ¿Qué más? Espérate Tengo que tener alguna que otra película Por aquí Sinceramente Ya ves O sea Debería hacer un puto Tarso Pero estoy haciendo aquí Jugando Hemos perdido ya Tampoco hacía match Nada Cuidado con el buen Perseo Ya ves Buen trabajo en equipo Mandado Estás tonto Bueno Vamos a dar la partida Frase de película Frase de película Nosotros somos los camioneros Mi No dirías que son los famosos camioneros Mi Que solamente dicen mi 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 Venga va Película A ver A ver si la acertáis Acertáis Está muy bien ¿Qué otra película tengo por aquí? Ya está Vale Pues voy a comprar Voy a cambiar El de este A A Creative Porque os quiero enseñar un poco No voy a quedarme aquí un rato Y lo voy a cortar el directo ya Lo del ZBrush Lo hacemos otro día Sinceramente Venga A ver si aceptáis Say hello to my little friend Scarface No Scarface no Somos los camioneros Ni 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 o mi Creo que es mi Ni 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 Bueno Un ruido muy extraño La verdad No lo sabéis Te estoy dudando Venga va A lo mejor Le rebusca bastante Esta Porque es una escena En concreto Que está por ahí Apartada Y ya está Estud Mir Ley What No 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 Nicolai está A su bola No sabéis responder La frase esta Somos los camioneros Mi No Os pongo otra frase De la misma película Ah coño Espérate Que viene Shadow A ver si Shadow Lo sabe Los caballeros de la mesa Cuadrada Muy bien Shadow Madre mía El tío Madre mía Muy buena esa Que otra Que otra Que otra Venga Facilita No hemos reparado En gastos Facilísima Esa es la frase No hemos reparado En gastos He dicho Lo siento en alemán Vale Muy bien Esta sí Esta es Esta es Súper fácil ¿Cuál? ¿Cómo que? No hemos reparado No hemos reparado en gastos Esa es la frase No hemos reparado en gastos Esa es la canción De brigada De la A Brigada de la A Brigada de la A Brigada de la A ¿Te refieres al equipo A? No, no La canción que estaba tareando Es la de La canción que sale En la Joder De los caballos de la mesa cuadrada La que está tareando es esa No hemos reparado en gastos Venga va Voy buscando incluso más películas Por ahí A ver si encuentro alguna La brigada Los magníficos Equipo A Es verdad que en Sudamérica Tenéis En vez del equipo A Lo tenéis como los magníficos O algo así Es verdad Ah Es verdad No me acordaba Es verdad Parque jurásico Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos Venga Esta es de mi saga Favorita Esta frase es de mi saga Favorita No lo ves Tienes que pensar En cuatro dimensiones Por favor Venga Esta última Ya me piro La una y cuatro Una hora y cuatro De directo Y me piro Hace tiempo que no veo Una de esas No me acuerdo Nada No Que esto duele Tengo muy pocas películas Aquí Descargas Sinceramente Allá en la una de la mañana No 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 Me he confundido O sea aquí son Son las doce y media Lo que pasa es que llevo una hora en directo Entonces me he confundido de ahí ¿Qué he dicho cojones? No lo ves Tienes que pensar en cuatro dimensiones No queremos jugar ¿No? Por lo que veo Vamos a dejarlo por aquí Por el total Pero hasta aquí Hablando yo solo Esto no es un tag show Es un Overwatch Y ya está Oye Au Me he hecho daño En la manita Bueno me voy a esperar un ratito más Para esta última A ver si alguien Chao Por lo que estoy viendo No sé de dónde es Es bastante antigua la película Mi saga favorita Bastante antigua Ni idea He regreso al futuro Madre mía Koa Jovencito Frank He regreso al futuro Madre mía Koa Madre mía Koa Ten cuidado En el salón del manga Porque puede ocurrir Madre mía Muy buena Esa Koa Muy buena No sé La película Así que no sé Me cayó el hocico No pasa nada Vamos a dejarlo Yo digo frases de película Porque si empiezo a decir Frases de videojuego Va a ser peor Bueno la típica frase Es peligroso ir solo Toma esto Y esas mierdas Pero yo que sé Voy a volver al futuro Y no me acuerdo Y no me acuerdo de eso Es de regreso al futuro Y como es Que no lo he recordado Es de regreso al futuro 3 Y es cuando Martí y Doc Intentan volver otra vez al futuro Y digamos Tienen que cruzar una especie de puente Pero el puente En la época en la que están No está construido Entonces le dice Doc Que tiene que pensar en cuatro dimensiones Porque ya en el futuro Ya está construido O O en la parte en la que Martí hace un viajecito Y se puede estampar Contra una pared Llena de indios Y le vuelve a decir El Doc De ese tiempo No Tienes que pensar en cuatro dimensiones Cuando tú vayas a 140 kilómetros por hora Esos indios desaparecerán Y entonces A ver Se hace la típica frase De pensar en cuatro dimensiones Que la utilizo de vez en cuando yo Me hace gracia Y no tengo más aquí películas Ahí para decir Bueno Si Si te hago frases de películas De manga De anime Ya Ya sería la polla esto Y de El Señor de los Anillos Ya Ya no me acuerdo De prácticamente nada A no ser que sea algo en concreto Frases de estas típicas De estas así Que te suelten tal cual Venga Vamos a dejarlo justamente aquí Espero que os haya gustado el directo O sea Me ha empezado un poco raro Porque se ha cortado el anterior directo Voy a mirar Si está ya resubido el vídeo Resubido Si ya está subido Está en el 95% Lo voy a dejar como está Y Y si se sube Bien Si no pues A joderse Así que nada Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos en el próximo Adiós Que el próximo No sé si será Un Dark Show O Un Rise of the Tomb Raider O un Starcraft A lo mejor haré un Un Una encuesta por Twitter Adiós